Amigos de Grupo Fórmula, estamos de regreso en este espacio informativo del fin de semana. Como lo ve, salimos momentáneamente de los estudios de Avenida Universidad para platicar con una persona importante, alguien que tiene que ver, pues sin duda, con nuestro bolsillo, con lo que representa también cuidar nuestro bolsillo y también atender mercados relevantes aquí en México. Por ello, me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Alejandra Palacios. Ella es la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Oye, Alejandra, a ver, ayúdanos un poco a entender cuál es la labor principal que hace la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué atiende? ¿Qué ve? ¿De qué nos cuida? ¿En dónde está parada? Mira, somos un organismo del Estado mexicano y nuestro mandato es cuidar que haya competencia y libre concurrencia en los mercados. Por competencia entendemos que quien quiera participar en los mercados pueda participar y que quien atienda al consumidor es porque por méritos es el que el consumidor escoge y no porque hay una barrera especial que lo hace ser el único que puede ofrecer ese bien o servicio al consumidor. Y por libre concurrencia entendemos que no haya barreras artificiales a los mercados para que cualquier empresa que quiera participar pueda participar y así los consumidores tengamos más opciones de empresas que nos ofrezcan los bienes y servicios que nosotros consumimos y eso con un impacto positivo en precios y en la calidad de los servicios que consumimos. ¿Qué enriquece la labor de una Comisión Federal de Competencia que tenga leyes que puedan atender estos problemas y que tenga también la libertad de tomar decisiones y de que estas decisiones se den en el marco jurídico y en el Estado de Derecho? Pues mira, hace dos años hubo una reforma constitucional como parte de todas las reformas estructurales que en su momento presentó el presidente Peña Nieto y desde entonces somos una agencia autónoma del gobierno es decir, nuestro nombramiento no es, aunque nos nombre el presidente no nos ratifica el Senado pero estamos ahí por un tiempo definido los que llevamos la comisión, que somos un grupo de siete comisionados estamos nombrados por tiempos determinados, no nos pueden correr y es justamente para esto que dices Jaime, para que no por decisiones o vaivenes políticos tomamos decisiones a favor o en contra de cierta empresa o de cierto mercado y luego tenemos una ley, la Ley Federal de Competencia Económica que es la ley que nos rige y es la ley que nosotros debemos de hacer cumplir y la ley es muy clara en explicar cuándo una empresa comete una práctica anticompetitiva y las consecuencias de llevar esas acciones a cabo. Alejandra, hemos visto y a lo largo de esta semana vimos una reunión muy importante México junto con Estados Unidos y Canadá tiene un bloque económico desde hace 21 años desde inicios de la década de los 90, en el 94 comenzó el Tratado de Libre Comercio ¿Qué representa este tipo de reuniones? Sabemos que tuviste una reunión muy importante donde vinieron agencias de antimonopolio de Canadá agencias de antimonopolio de Estados Unidos en este marco donde el bloque comercial genera muchos millones de dólares entre empresas, entre consumidores. ¿Qué representa este tipo de reuniones? Bueno, la reunión efectivamente fue muy importante justamente porque hay un Tratado de Libre Comercio hay una integración comercial importante entre México, Estados Unidos y Canadá por ejemplo, se comentaba en la reunión, un avión se diseña por bombardía en Canadá y luego se produce, se ensamble en México y luego se va a Estados Unidos a que le den sus últimos retoques antes de que cualquier aerolínea compre uno de esos aviones. Entonces la integración de los mercados pues se da mucho y cada vez se va a ir dando más y así como se da esta integración de mercados pues las empresas que interactúan no solamente en México o en Estados Unidos o en Canadá sino en todos los mercados a veces cometen prácticas anticompetitivas que afectan a todos los mercados y para investigar estas prácticas, por darte un ejemplo, un cartel empresas que se ponen de acuerdo para fijar el precio o dividirse el mercado a beneficio de ellos y no del consumidor. A veces cometen esas mismas prácticas en México, en Estados Unidos y en Canadá porque operan en las tres regiones. Entonces, ¿cómo le hacemos como agencias de competencia todas con el mismo mandato de proteger al consumidor para hacer que las investigaciones en estos tres mercados sean expeditas? Alejandra, ¿este tipo de reuniones tiene, o la de hoy, la que se celebró en esta semana, ¿tiene precedente? ¿Cuál es la diferencia en base a las otras reuniones? Porque imagino que no es la única reunión que han tenido órganos antimonopolio de las tres naciones, ¿no? Pues mira, hay una red internacional de agencias de competencia y la Comisión Federal de Competencia O el ficha anfitriona Pero esta es una internacional. Hay 130 agencias de competencia en el mundo y una vez al año nos reunimos las 130. Luego, además, en el seno de la OSD, del Organismo para la Cooperación en Desarrollo Económico, reúnen a las agencias de competencia de esos países miembros. Y luego, además, nosotros hemos decidido, como región NAFTA y porque hay transacciones que se dan en toda esta región y empresas que cometen prácticas con impacto en las tres jurisdicciones, que hemos decidido tener entre nosotras agencias una colaboración más cercana. El año pasado se dio esta reunión por primera vez. Este es el segundo año que se lleva a cabo. Nos tocó a nosotros ser anfitrión. El próximo año estaremos dándole continuidad a estos trabajos conjuntos en Canadá. Oye, y el impacto que se ve en esta reunión, particularmente lo que están viendo en el primer trimestre. Había leído algunos números de la relevancia que tiene y de los análisis que ustedes realizan como Comisión Federal de Competencia Económica y el impacto que ha tenido en cuanto a dinero, pesos, centavos. ¿Hay qué nos puedes platicar en este primer trimestre del 2015? ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Qué es lo que analizaron ustedes? Pues, mira, nosotros analizamos alrededor de 150 concentraciones al año. Este primer trimestre hemos de haber analizado unas 40 o 50. Normalmente las transacciones y las fusiones entre empresas no generan problemas a la competencia, entonces muy fácilmente las autorizamos. Hay otras transacciones en donde se fusionan empresas de tamaños relativamente grandes que sí pueden generar daño y esas son el tipo de concentraciones que son difíciles. En este primer trimestre no tuvimos ninguna concentración complicada que para autorizarla hayamos tenido que condicionarla. Entonces, en temas de concentraciones, digamos, no hay un caso emblemático para este primer trimestre. Lo que sí es que hubo un pronunciamiento a la Piam, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Aguacateros que exportan aguacates a Estados Unidos, porque no cualquier aguacatero podía formar parte de la Piam y por consiguiente llevar el aguacate a Estados Unidos. Entonces, le dijimos a la Piam que tiene que mejorar sus prácticas para que cualquier productor de aguacate pueda, si quiere, formar parte de la Piam y exportar el producto. Y sobre todo, lo que fuimos muy activos en este trimestre fue en la apertura de nueva investigación. Por ejemplo, subió el precio del huevo y estamos investigando, no sabemos todavía, por eso se habla de una investigación. Si el aumento en el precio del huevo se debió a que quienes conforman el mercado del huevo se pusieron de acuerdo para manipular el precio, en cuyo caso lo sabremos después de la investigación y habría que sancionarlos. Luego también se abrió una investigación por un posible cartel en el mercado de la aviación, de transporte de carga de pasajeros con origen y destino en territorio nacional. También este trimestre se abrió un procedimiento, no diría investigación, se llama un estudio de barreras a la competencia para ver si el aeropuerto de la Ciudad de México está funcionando correctamente para que todas las aerolíneas que así lo deseen y que cumplen con las reglas puedan despegar y aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Diría yo que esos son los casos más emblemáticos de este primer trimestre. Uno también de los emblemáticos fue el estudio que realizaron sobre el sistema financiero. ¿Cuáles son los detalles que ustedes obtuvieron? También es importante porque es un impacto directo a los usuarios de los servicios financieros en México. Ese estudio lo entregamos en agosto del año pasado y lo que contiene ese estudio son 36 recomendaciones puntuales para los reguladores sectoriales, es decir, para Banco de México, para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para la CONDUCEF, para CONSAR. Y entre algunas recomendaciones que pusimos por enfrente, por ejemplo, es que se revise los cargos que se hacen entre cajeros. Uno tiene la tarjeta de débito de un banco y va a sacar dinero a un cajero de otro banco y el retiro de 30 pesos, 40 pesos, dependiendo si hay o no competencia alrededor. Entonces hicimos algunas recomendaciones para que ese tipo de tarifas no sean así, nos parece que son excesivas. Y entonces una propuesta de regulación. Luego, por ejemplo, una recomendación que ya se tomó en cuenta y ya se está llevando a cabo, es que cuando uno antes le pedía un crédito al Infonavit, la tasa de interés, en vez de dártela en pesos, te la daban en UDIs y en salarios mínimos. Y entonces, como trabajador, de por sí el sistema financiero, entenderlo y conocer los rendimientos es muy complejo. Y luego tratar de comparar una tasa de interés en pesos que te da un banco normal contra una tasa de interés en salarios mínimos, pues en realidad no sabía si el Infonavit estaba prestando más barato o más caro que un banco. Entonces, por ejemplo, otra de las recomendaciones importantes fue que el crédito que ofrece el Infonavit y también el Foviste fuera en pesos, ¿no? Y ahora tengo entendido que ya están empezando a dar sus créditos en pesos. De hecho, fue una noticia hace muy poco de Alejandro Murat. Estamos platicando con Alejandra Palacios, ella es presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Alejandra, por último, ¿en qué nos conviene a nosotros como ciudadanos, como consumidores, a final del día todos somos consumidores, una agencia antimonopolio fuerte que ponga, que imponga también valer y que alga valer su ley? ¿En qué nos conviene a nosotros como consumidores? Pues nos conviene en el sentido de que nosotros velamos para que el consumidor tenga acceso a bienes y servicios de la mejor calidad y al mejor precio posible. Y eso solo se logra cuando hay competencia, cuando las empresas están concentradas en ganarse la preferencia del consumidor. Y déjame te doy un caso concreto del tipo de cosas que hacemos. Hace un par de años Pfizer y Nestlé se querían juntar a nivel mundial, era una transacción internacional. El mercado de la leche, ¿no? Exacto. Y entonces iba a haber solamente un agente que vendiera las fórmulas lácteas en México. Pues Alejandra Palacios es presidenta de la Comisión Nacional de Competencia Económica. En verdad, muchas gracias, es un placer poder platicar y felicidades. Estupenda reunión en la que se celebró esta semana, a finales de esta semana. Pues estaremos al tanto de todo lo que sucede en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias.